¿Qué es lo que se ha hecho en el Poder Judicial? que tienen la integridad moral suficiente como para actuar de esa manera y que no todo es malo, como a veces se suele lamentablemente catalogar no solamente el trabajo de los trabajadores judiciales sino también la actividad que desarrollan los magistrados e inclusive esto lo trasladamos al Ministerio Público, en este caso los fiscales. ¿Cuál es el nombre del trabajador? ¿En qué área funcional él laboran en la Corte Suprema? Bueno, efectivamente es el trabajador de apellido López se le trabaja apoyando al módulo penal en el área de informática y bueno, también como sindicato y seguramente como corte en algún momento también le estaremos expresando el reconocimiento a su acción. ¿En qué circunstancias, por ejemplo, se ha suscitado este hecho gradual? Hasta donde tenemos la información es que un usuario había dejado olvidado sus pertenencias y en ello una fuerte cantidad de dinero lo cual ha sido encontrado por el trabajador y ha sido entregado a la policía quien ha ubicado a la persona, la propietaria y en todo caso esa es una demostración del grado de honestidad que tiene el trabajador y en todo caso ese es también un tema que hay que decirlo que los trabajadores en general, los trabajadores judiciales pues aún cuando somos maltratados en el tema económico, remunerativo inclusive laboral, pues tenemos la integridad, vamos a decir para también actuar, vamos a decir, de la mejor manera en estos casos. Son 8.500 soles los que han sido devueltos. Efectivamente, son 8.500 soles, no es una cantidad pequeña y bueno, como ustedes ven y la colectividad en su conjunto también ha tenido la oportunidad de apreciarlo pues es un acto muy loable y que debe ser reconocido no solamente a este trabajador sino también pues se traslada en la imagen de todos los trabajadores judiciales del bus.